...que se enocan... ...pandela... ...sí, por supuesto... ...no creo que es el caso de Diego... ...seguro, y no me da duda de que Diego hablaría... ...lo que pasa es que... ...me parece que tanto eso como la presencia de bandera... ...en el estadio, en el edificio de educación... ...o cuando sea consciente de su salud... ...como lo que no tiene registrado, leído... ...y... ...380 milivol... ...sí, sí, bueno... ...pero cuando hizo TAC... ...porque ahí lo pasaste un poco más me parece... ...cuando hizo TAC, 380, excelente... ...me quedo sin Batoringa... ...me quedo sin Batoringa... ...ah... ...bien... ...una aflojada... ...llego a 380 milivol... ...bien, ese es un dato importante... ...bien, ese es un dato importante... ...las 12 y las 13.30 de Sudáfrica...